Oye, ya tú sabes mi gente, God Tide, el auténtico, y el G4Life, la ropa, ya tú sabes, la puedes conseguir original en la página de la hermandad, en el Facebook, te lo dice, God Tide, dímelo más, no te dejes engañar, oíste, porque tiene el 6, y atrás ya la dice, la hermandad, y será que fuera como antes, como cuando eras muy sencillante, y era mucho más interesante, cuando salí a buscarte y tenías que escapar, y será que fuera como antes.